Bueno, desde el punto de vista de la renovación, la verdad que estamos muy tranquilos, organizados y preparados para esta etapa preelectoral en toda la provincia. Y con respecto a la oposición, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. La verdad que no estamos muy pendientes de lo que ellos realizan. Ojalá que logren, sobre todas las cosas, realizar propuestas, instalar nuevas ideas y nuevas posibilidades para los misioneros y no simplemente dedicarse a criticar, a poner palos en la rueda. ¿Duele ver cómo se está manejando el justicialismo, pensando alianzas por ahí que van en contra de las líneas del mismo justicialismo? A mí particularmente no me sorprende, para nada, porque el justicialismo en su momento fue tan entreguista y neoconservador al cual yo no pertenecí y cuestioné severamente. Por lo tanto, de ahí a hacer esto, por algo nos fuimos del partido justicialista. Y siguen sin aprender cuál es la realidad. Evidentemente no han evolucionado nada, al contrario. Creo que hay un solo interés, la de sobrevivir, obteniendo algún carguito para alguno y nada más.